Las cosas marchan bien, es un lugar complejo, Amozoc es un lugar complejo, es parte de la zona conurbada, aquí se alojan todos los tipos de asuntos de fortaleza y de debilidad de una gran urbe metropolitana de más de tres millones y medio de habitantes, que está integrada por el municipio de Puebla, El Mayor, por Amozoc, por Cuautlancingo, que está aquí el presidente, por Las Cholulas, San Pedro, San Andrés y también por Santa Clara Ocoyucan ya. Entonces, son ustedes parte de este conglomerado humano enorme, enorme, que hay que estar gobernando de manera adecuada para que pueda funcionar, funcionar los temas de seguridad pública, breve, de manera continua se llegan a complicar cosas, pero la coordinación de la que habló el presidente municipal es real y vamos resolviendo las cosas. En Puebla, en Puebla, todos los delitos que se cometen se investigan y todo lo que se investiga se sanciona, no hay impunidad y recibimos la colaboración de los policías, de la seguridad pública de este municipio y se coordina con la estatal y juntos con la Guardia Nacional y con la Sedena. Sigamos así, tenemos las dificultades de hacer el paso a Puebla, el paso a la Ciudad de México, el regreso a Veracruz y todo lo que implica eso, todo lo que implica eso, la caseta de cobro, que es un punto de confluencia, de sinergia difícil la que se provoca, pero ustedes lo han transitado de manera correcta.